Ahora vamos a hacer la manga aglobada arriba y abajo, nuestra preparación es con una línea de corte en el centro. Vamos a hacer primero la línea AB y vamos a marcar nuestro largo de la manga. Vamos a dejar un poco de espacio abajo para que la parte de arriba tenga mayor espacio. Ahora vamos a cortarlo completamente, ya no necesitamos que quede un espacio junto porque nos pide línea de corte completo. Y las dos líneas que hicimos vamos a escuadrarlas a ambos lados. Vamos a dar dos tercios en la parte de arriba, es decir, este es el primero y este es el segundo, también del otro lado. Primer tercio, segundo tercio, ¿sí? Aquí voy a poner dos tercios y dos tercios. Y abajo vamos a dar solo un tercio, es decir, en la parte de arriba se va a aglobar más que en la de abajo. Arriba también vamos a dar un tercio. Con línea recta vamos a unir dos tercios al primer tercio. Y sobre esa línea vamos a pegar nuestros cortes. No importa que la línea que hicimos aquí se metase, que toque al tercio y que desvanezca en la copa que ya tenemos. Ahí está. Pasa lo mismo del otro lado. Es importante que no nos salga un piquito. Y si nos sale, nosotros lo desvanecemos. Ajá. Ahí está. Y queda la manga aglobada arriba y abajo. Es decir, se agloba arriba con mucho más amplitud que abajo. Abajo es mucho menos. Y así queda. La manga pasa por el costado, la nueva copa. El costado nuevamente. Y por el largo. Esta es nuestra manga aglobada arriba y abajo.